Buenos días, mi nombre es Adriana Ramírez, soy candidata a la personería del Colegio Integrado Juan Atalaya. Mi número de tarjetón es el 02 y mi color es el rojo. Mi lema es el sacrificio de hoy, es el triunfo del mañana. Mis propuestas como candidata a la personería son, primero, ser la vocera de todos los estudiantes. Eso quiere decir que yo los voy a representar ante todas las entidades de la institución, como rectoría, coordinadores, profesores, para ayudarlos a ustedes en cualquier problema que necesiten. Segundo, charlas sobre las drogas y la sexualidad. Esas charlas van a ser para aquellos problemas de drogas que tienen los alumnos y la sexualidad para todos los alumnos que deben prevenir y deben de tener en cuenta. Tercero, una jornada de recreación para los estudiantes. Esa sería una jornada de recreación lúdica, juegos, concursos de canto, baile, cosas así para que ustedes, eso sería para cada final del periodo, para que ustedes se desestresen y tengan un buen día. Cuarto, que los alumnos del colegio le den un mejor uso a la biblioteca del colegio para que ustedes se desnueven más y tengan mejor rendimiento académico. Cuarto, una jornada para envejecer la institución educativa. Eso sería no solamente acá en la sede central, sino en todas las sedes del colegio. Sería, como el colegio está cumpliendo 40 años, sería una buena idea arreglar el colegio para este año, que es que es bien bonito. No se desolvíen, mi nombre es Adriana Ramírez, mi número de tarjetón es el 02 y muchas gracias.